Bueno, buenos días a todos. Nuevo curso de Yo sigo publicando. Hoy estamos ya a 27 de mayo, son las 12 de la mañana y tenemos con nosotros a nuestro compañero Juan José Boté. Juan José Boté, no Juan José Boté, sino Boté, ¿verdad? Que la otra vez no te puse el acento. Que viene de la Universidad de Barcelona, del Departamento de Biblioteconomía, Documentación y Comunicación Audiovisual. Por tanto, de mi rama, es compañero nuestro y, bueno, José tiene un canal en YouTube en el que trata temas bastante comunes, bastante afines a los temas de este grupo. Habla muchísimo sobre publicación científica, métodos de investigación, en fin, todo este mundo de la publicación y la comunicación científica. Y, por supuesto, también experto en todo el tema de YouTube, que es para lo que me he venido a hablar hoy. Para hablar sobre YouTube, para la divulgación científica y docente. Ya sabéis que este curso se va a enmarcar en un pequeño bloque que vamos a preparar de divulgación científica, porque yo aviso que aquí, como veis, la semana que viene, el 3 de junio, también tenemos un curso que se llama la divulgación científica como herramienta de comunicación y alternativa profesional para estudiantes de doctorado. O sea, que tenemos aquí un pequeño bloque para ver esa otra cara del mundo científico, que es la parte de la divulgación. Que en ocasiones, pues bueno, sabéis que no ofrece, ¿verdad, José, tanto rédito o no es tan rentable desde el punto de vista de los ascenios, de la ANECA? Pero que yo creo que, bueno, como habéis visto, yo creo que es fundamental actualmente que nosotros los que estamos dentro de la universidad seamos capaces de divulgar y de comunicar todos nuestros resultados, todos nuestros hallazgos, que seamos capaces de manejar todo este tipo de herramientas. Pero bueno, ya no solo a la sociedad, sino que seamos capaces de hacerlo, por ejemplo, en este caso, a estudiantes de doctorado, a estudiantes de grado. Bueno, José, bueno, aprovecho para la Blanca, el que está por aquí, que hace tiempo que no la veo. Bueno, José, te di la palabra. Oye, muchísimas gracias por ofrecerte voluntariamente, como todas las que habéis participado en estos cursos, por seguir manteniendo el espíritu. Y nada, te voy a dar la palabra. Bienvenido. Yo sigo publicando y estamos deseados a ver este curso porque sé que vamos a aprender muchísimo. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Voy a empezar para compartir pantalla. Como digo siempre, te doy la voz y la palabra. En este caso, te voy a dar la voz, la palabra y la pantalla. Vale, empiezo a presentar entonces, ¿vale? Efectivamente, muchas gracias, José. Vale. Pantalla completa. Esta de aquí. Esta de aquí. Bueno, buenos días a todos. Soy Juanjo Boté, de la Universidad de Barcelona. Y primero de todo, los que seguís el canal de Telegram, el material que tenéis, lo tenéis ahí. El material de hoy está ahí, está ahí puesto. Y vamos a explicar un poco cómo utilizar YouTube como herramienta de divulgación científica y docente. Yo, sobre todo, subo material docente, pero veremos algún ejemplo en el cual podremos ver cómo funciona esto. Bien. Os voy a explicar brevemente quién soy yo. Voy a ir un poco rápido. Yo soy profesor del Departamento de Biblioteconomía, Documentación y Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona. Y soy coordinador del posgrado de Contenido Social Media. Publico vídeos desde hace más o menos unos 10 años en diferentes sitios. Y fijaros que hay un sitio que seguramente que no os suene, que es este de aquí, el A-V-T-I-V, que ahora os lo voy a traer. Que es este canal. A ver si aparece aquí. Exacto. Este portal es un portal de divulgación científica en Alemania, donde aquí los contenidos están controlados. Están muy controlados. Es decir, uno puede subir vídeos, pero hay una serie de personas que deciden si ese canal, esos contenidos, se pueden subir o no. En mi caso aquí tengo, por ejemplo, el portal de vídeos subidos de un proyecto europeo que hicimos de innovación docente. Pero podéis encontrar vídeos de diferentes materias. Voy a desmarcarlo para que lo veáis. Y tenéis aquí diferentes materias y los vídeos están tanto en inglés, como en alemán, como en francés. Y admiten también portugués y español. Es uno de los portales, es un portal muy interesante si uno quiere ver, por ejemplo, cosas de otras ramas que no sean las nuestras. Por ejemplo, hay matemáticas, hay ciencias de la Tierra, hay un montón de posibilidades. Bien, entonces, tengo un pequeño libro creado que se llama Vídeo para redes sociales, donde aquí sí que explico muchas cosas de cómo empezar o cómo planificar a crear vídeos. Y el barquito que tenéis aquí detrás de la imagen es que de cuando en cuando aprovecho para hacer navegación a vela, pero siempre que tengo tiempo, que no es habitual. Bueno, vamos a ir un poco en materia y vamos a ver el guión de la sesión. Vamos a ver qué características tiene YouTube, características principales. Vamos a ver los tipos de vídeos que podemos ver. Consejos prácticos para grabar, cómo puedo grabar, cómo puedo hacer mejores vídeos con el sonido. Sobre todo el sonido, es muy importante que tengáis en cuenta que si queréis hacer vídeos, sobre todo tener en cuenta el sonido. Os van a perdonar que la imagen no esté buena, pero el sonido la gente no lo perdona. Luego vamos a ver algunos recursos gráficos para vídeos y vamos a conocer diferentes formas de difusión. Todas las fotografías que hay en esta presentación son propias o de dominio público. Bueno, vamos a empezar por las características y lo vamos a ir haciendo poco a poco. A ver, si yo hago una búsqueda en YouTube, normalmente me suelen aparecer vídeos, una serie de vídeos y... A ver, aquí... Os traigo la misma búsqueda, la he hecho justo esta mañana y sale exactamente lo mismo. Y lo que tenemos que entender es que nosotros generalmente lo que solemos hacer es click en el vídeo. No nos preocupamos de que hay más allá del vídeo. Y es un poco lo que quiero que veáis. Si yo sigo en el vídeo, si yo sigo... hago click en ese vídeo, aquí me aparece un montón de información de la cual yo tengo que ser capaz de reconocer. Es posible que a muchos de vosotros ya lo conozcáis, pero hay otros que no, así que por eso empiezo con las cosas más básicas. Este es un vídeo que subí hace... no hace mucho. Entonces, normalmente un vídeo tiene a la derecha una serie de vídeos relacionados. Que tienen que ver muchas veces con el título de lo que buscáis, pero no siempre. Aquí hay una zona de me gusta y no me gusta. Que no os tenéis que preocupar mucho por ella. Después, aquí tenéis el título, pero fijaros que hay un carterito azul. Este carterito azul es porque podemos geolocalizar los vídeos. Podemos decir dónde queremos que estén geolocalizados. En este caso, en este vídeo está geolocalizado en la facultad donde yo estoy. Y tenéis que fijaros aquí, en el nombre del canal. Porque es aquí donde vais a encontrar más vídeos. A veces no encontraréis vídeos, pero otras veces sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es como más o menos funciona un canal por fuera. Que es lo que vamos a ver. Vale. Os pongo las flechas aquí y luego lo veremos en versión real. Si hago clic en la imagen... Voy a ponerlo aquí. Si hago clic en este vídeo, que es lo que voy a hacer ahora... Lo voy a parar. ¿Vale? Fijaros que aquí... Tengo lo que os he comentado de la geolocalización. Pero vamos aquí, justo aquí dentro. Y estos son los... Estos son... Estos son los sitios donde tenéis que buscar más cosas. Vamos a verlo. Si llego aquí, que es mi canal principal... Normalmente suele haber un vídeo de presentación. Este es un vídeo de cómo hacer revisión de la literatura. Que lo colgué hace tres años. Pero fijaros que normalmente... El canal por delante tiene unas configuraciones. Que es esta. Yo aquí puedo añadir tantos vídeos como yo quiera... En función de las series. Y esto es una cosa... Que se puede configurar dentro del canal. Luego veremos cómo. Se hace a través de este botón... Que pone personalizar el canal. Pero de momento no vamos a entrar aquí. Por tanto, yo tengo la presentación. El tema del banner. Hay gente que los pone. Otros que no. Por tanto, es una cosa a gusto de cada uno. Después. Esta pestaña de aquí que pone vídeos. Aquí sí que tengo todos los vídeos... Que esa persona ha publicado en el canal. Por tanto, este es un vídeo que tengo preparado para vosotros luego. Que luego lo veremos. Fijaos que pone privado. Y aquí salen todos los vídeos que yo he ido publicando. Claro, como tengo ahora mi cuenta abierta. Veis uno, por ejemplo, este de aquí. Que está oculto. Pero el resto son vídeos que están en abiertos. Por ejemplo, tengo entrevistas que están también privadas. Que todavía no están... No están... No están... Por tanto, yo puedo investigar o ver qué tipo de vídeos tiene esa persona. Otra de las cosas que podemos tener en un canal de YouTube. Desde el punto de vista de la gente que busca contenido. Es la opción de listas de reproducción. ¿Y qué son las listas de reproducción? Son agrupaciones de vídeo. En las cuales agrupo vídeos por intereses. Voy a coger esta opción de aquí. Y voy a ver listas de reproducción creadas. A ver que salga. Fijaros. Yo he creado una serie de listas. Una que se llama... Yo sigo publicando. Porque cogí... Hay 37 vídeos aquí puestos, si no me equivoco. No he cogido todos los vídeos de Yo sigo publicando. Sino aquellos que a mí me interesan. Y... Aquí he puesto otros vídeos. Algunos son de Yo sigo publicando. Y otros no. Por tanto, aquí sí que os recomiendo que visitéis sobre todo las listas de reproducción de los canales. Porque muchas veces os ahorrará estar buscando vídeos. Fijaros que yo, por ejemplo, os agrupo por temáticas. Y la mayoría de gente que tiene canales de YouTube también. Por tanto, es otro sitio donde yo puedo seguir buscando vídeos. Después, comunidad. Si interactuáis mucho con la comunidad, pues es una pestaña en la cual podéis también tener vídeos publicados, indicarlos. Yo, francamente, esta zona no lo he ojo mucho porque mi tiempo es bastante escaso. Canales. Esta opción de canales es si tenéis cadenes preferidos o favoritos. Y por tanto, siempre te aparecerá alguno. Y sobre todo, los que estéis suscritos. Yo he suscrito a un montón de canales. Por tanto, ahí hay un montón. Y aquí hay una pestaña. Que esta es importante entenderla. Porque es donde yo digo que vienen oportunidades. Es una pestaña donde normalmente alguien escribe un poco qué es. Pero hay una opción que es ver dirección de correo electrónico. Y es aquí donde vienen las oportunidades. Mucha gente me ha contactado para colaborar con ellos simplemente por tener activa esta opción de aquí. Por tanto, es un poco lo que tenemos que ver como usuarios. Es un poco lo que os he explicado en esta diapositiva. Es exactamente lo mismo. Muy bien. Vamos a seguir. Aquí lo mismo. El tema de los vídeos publicados. Esto ya lo hemos visto también. Y el tema de las listas de reproducción. Voy a empezar a explicaros una herramienta que se llama VIDQ. Esta herramienta os sirve sobre todo para mejorar el posicionamiento de los vídeos. Es decir, cuando yo tengo vídeos, normalmente tengo que poner una serie de datos. Tengo que poner metadatos. Tengo que poner una serie de cosas. Y esta es una herramienta que tiene dos opciones. Tiene la versión gratuita, la versión de pago, que os ayudará con los vídeos. Yo os recomiendo que os la descarguéis desde el primer día, directamente. Bien. Vamos a ver un poco los tipos de vídeos que tenemos. ¿Qué necesito o qué necesitamos para crear vídeos? Necesito tener una idea, necesito tener una plataforma o varias plataformas, necesito hacerme un guión. Es decir, para poder hacer un vídeo, necesitáis haceros un pequeño guión. Y ese pequeño guión que necesitáis lo tenéis que hacer fácil. Una cosa que sea sencilla. Si no tenéis experiencia creando vídeos, si no tenéis ningún tipo de conocimiento, mi consejo es que lo hagáis muy poco a poco y sobre todo empezar con vídeos cortos, muy cortitos. Recursos musicales si los necesito. Por experiencia, os diría que para material docente, salvo que os dediquéis a temas de música, no pongáis música en los vídeos. La gente no lo suele aceptar. Porque además muchas veces hay un descontrol entre la voz de la persona y la música que hay detrás del vídeo. Lo que sí vais a necesitar son recursos gráficos, que después hablaremos. Después, yo os recomendaría, y aquí depende de cada uno, de lo que publique, de especialidades, trozos de vídeos que tengáis. Yo, por ejemplo, salgo mucho a la calle y grabo muchos vídeos, vídeos cortos, de 6 segundos, 10 segundos. Y sobre todo, si no trabajáis directamente con el ordenador, trabajar con accesorios como micrófonos o trípodes y aplicaciones que me ayuden. Que de esto hoy también vamos a hablar. ¿Dónde está? Aquí. Bien. Ideas y guiones. Vamos a ver, tenéis que tener muchas ideas. Pero sobre todo tienen que ser sostenibles. Es decir, si yo quiero publicar un vídeo en YouTube, o dos, o cien, tengo que tener en cuenta que tienen que ser sostenibles en el tiempo. Es decir, yo quiero publicar vídeos sobre, por ejemplo, Excel. Cómo hacer funciones estadísticas muy potentes con el Excel. Vale, de acuerdo. Pero, ¿cuánto tiempo tienes para dedicarte a hacer esos vídeos? Es mejor que lo planifiques a largo plazo, por ejemplo, dos años, sabiendo que publicarás un vídeo al mes, que no, que digas, no, voy a publicar vídeos en seis meses y ya está. ¿Por qué? Porque es mejor tener una cadencia, una sostenibilidad en el tiempo y que el material no se te acabe. Porque el programa está en cuando se te acabe el material, ¿qué hago? Por lo tanto, hay que ir haciéndolo poco a poco. Después, tenéis que tener ideas motivadoras. No es fácil. Si hacéis vídeos docentes, a veces cuesta, pero es un poco intentar girar la vuelta. Y sobre todo, es un consejo que yo tengo mucho, evitar el cansancio. A veces, si publicas muchos vídeos, hay un punto en que te cansa grabar. Por lo tanto, tiene que ver un poco también con la sostenibilidad. Es decir, tengo que poder hacer vídeos sin agobiarme y mejor hacer vídeos cualitativos que cuantitativos. Y luego, sobre todo con el tema de los guiones, hacerlos fáciles, no complicaros la vida. Que sean realizables, que necesitéis poco material o material que tengáis muy a vuestro alcance. Si yo quiero explicar el software, tengo ese software en mi ordenador, lo tengo al alcance, es fácil. La gente que lo va a ver el vídeo tiene fácil acceso. Que requiera un poco material, que os requiera poco tiempo. Y vamos a ver un poco cómo se hacen los vídeos, ¿vale? Cómo se hacen los guiones. Vamos a verlo. Los guiones. Como recomendación, si nunca habéis hecho un vídeo, hacerlos cortos al principio. Vídeos de un minuto, de dos minutos. También pensad que os tenéis que acostumbrar a la cámara. Y acostumbrarse a la cámara no es fácil. Yo tardé lo mío en acostumbrarme a la cámara, siempre lo digo, yo tardé unos seis meses. Pero no en qué me viene a los demás, sino en verme yo mismo. Por lo tanto, es una cosa que cuesta. Después, ¿qué material necesito? ¿Necesito una pantalla y un micrófono y ya está? ¿O necesito más cosas? Es una cosa que tenéis que tener prevista de antemano. Después, ¿qué personas necesito? ¿Voy a hacer una entrevista? Pues a lo mejor he de contactar con esa persona para quedar de acuerdo un día, para ver qué o cómo podemos grabar esa conversación. O, por ejemplo, ¿cuántas personas necesito? Por ejemplo, yo cuando acabo el posicionado, normalmente, lo que hacemos es una entrevista con los alumnos. El último vídeo éramos 15 a la vez. Entonces, coordinar 15 personas para hacer un solo vídeo no es fácil. Además, necesitas varias cámaras a la vez. ¿Y luego dónde lo publico? ¿Lo voy a publicar en YouTube? Bueno, hoy nos vamos a centrar en YouTube, pero más adelante, pues podemos probar otras plataformas. Podemos probar, por ejemplo, Facebook. A lo mejor no está mejor resultado o no. ¿Vale? Después, importante, escribir en un papel. Es decir, quien dice un papel, dice una hoja de cálculo y dice un bloc de notas. Pero el guión, tenerlo escribido. Perdón, escribido, escrito. Y, sobre todo, intentar calcular el tiempo. Al principio, vosotros vais a pensar, bueno, esto durará dos minutos. Intentar calcular el doble. Si vosotros creéis que vais a tardar dos minutos en hacer algo, calcular que son cuatro minutos. Y, sobre todo, al hacer el vídeo, una lista con las ideas principales. Por ejemplo, si os fijáis, Daniel, en las sesiones en directo que hace, nos ha puesto su repositorio. Yo también lo tengo aquí. No os lo he pasado antes en el chat, pero lo puedo hacer. Entonces, en los guiones, a más detalle yo tenga, más fácil es grabar. Claro, si yo me sé el material de memoria, es sencillo. Pero si no lo sé, es bastante más complicado. Muy bien. Vamos a... Una de las cosas con las que os podéis encontrar, sobre todo, es el miedo a salir en la pantalla. Y mucha gente lo tiene. No es una cosa que sea como para no tomársela en serio. Entonces, hay muchas ideas o muchas formas, y luego os enseñaré varios canales, en las cuales yo puedo crear vídeos sin salir yo en la pantalla, que solo salga mi voz. Por ejemplo, puedo enseñar carteles. Puedo hacer imágenes. Por ejemplo, como yo estoy haciendo ahora, tengo un PowerPoint, voy hablando, y el vídeo se va grabando. Puedo poner imágenes con música. Puedo poner imágenes con voz. Puedo poner un vídeo que solo tenga música. Puedo poner vídeo y voz. Vídeo, imágenes y música. Es decir, tantas combinaciones como nosotros podamos necesitar. Y después, vídeo, imágenes y voz. A la derecha, si os fijáis, he puesto o yo hablo, que es, por ejemplo, como hago yo muchos vídeos. Nosotros hablamos, por ejemplo, dos personas que crean un vídeo a la vez. Ahí seguro que en YouTube tenéis mil ejemplos. Por ejemplo, una pareja de ingleses, que es un canal para aprender inglés. Entrevistas. Las entrevistas, la parte buena que tienen es que son fáciles de hacer, porque es un material que lo puedes ir reciclando. Yo explico, que no es lo mismo que yo hablo, y él o ella explica. A lo mejor encontráis a alguien que haga un vídeo para vosotros. Es una cosa que suele pasar. Y es lo que se suele hacer en las colaboraciones. Pedir a los demás que te hagan un vídeo y tú lo vas subiendo a tu canal. También os pedirá el contrario, crear un vídeo para el canal de la otra persona. Bueno, aquí os voy a poner cuatro ejemplos totalmente diferentes para que vosotros los veáis y para que los podáis entender. Uno, el primero de todo se llama Las Matemáticas de Jalón. Este chico no es profesor, pero es matemático y es economista. Y hace unos vídeos muy chulos, porque él no sale nunca en la pantalla. Sale alguna vez, pero hace vídeos sobre todo donde se graba las manos escribiendo. Vale la pena que le echéis un vistazo, porque es un canal muy interesante. Luego está el canal de Alberto San Agustín. Alberto San Agustín es médico, es formador de médicos residentes en las Islas Baleares. Y para que veáis la facilidad con la que hace vídeos, él utiliza el Paint. Y en todos sus vídeos, él lo utiliza. ¿Por qué? Porque lo empecé utilizando con método de estudio y a partir de ahí, pues todos los vídeos que hace él, utiliza el Paint para hacer los vídeos. Vale la pena que lo miréis, porque es muy interesante. Luego viene un canal un poquitín más complejo. El canal de Derivando de Alberto García Cabezón. Este señor es profesor de la Universidad de La Rioja y tiene un canal de matemáticas muy, muy, muy interesante. Pero los vídeos son un poquitín más complejos. Y por tanto, veréis un poco la diferencia entre estos tres. Veréis la diferencia. Y finalmente os quiero presentar a uno, que es este de aquí, Francis Villatoro, que tiene este canal de YouTube. Es un canal dedicado especialmente a divulgación de la ciencia. Y hace unos tres años fue candidato a los Nobel por divulgación de la ciencia. Por lo tanto, veis que tenéis cuatro canales totalmente distintos para ver cómo se pueden hacer vídeos de más sencillos a más difíciles. Muy bien. Vamos a ver ahora... Y me pararé en un momentito. Consejos para grabar. ¿Qué necesito yo para grabar? Vamos a verlo. La plataforma os va a determinar el tipo de vídeo. Es decir, seguro que los que me escucháis utilizáis Instagram para alguna cosa, utilizáis Facebook, utilizáis cualquier... Uy, perdón, se me ha saltado la diapositiva. Vale. Seguro que utilizáis algún tipo de plataforma concreta. ¿Vale? Entonces, depende de la plataforma que queráis utilizar, el vídeo puede ser vertical, puede ser horizontal o puede ser cuadrado. Vertical, por ejemplo, podría ser en TikTok, que son muy parecidos. Horizontal, generalmente, son en YouTube o en Facebook y cuadrados suelen ser, por ejemplo, en Instagram. Por tanto, tenemos que determinar un poco cómo lo podemos utilizar. Después, con sonido o sin sonido. Fijaros que, por ejemplo, en Twitter, cuando vosotros escucháis un vídeo, ¿cómo lo escucháis? ¿Ponéis el sonido? Generalmente no. Por tanto, si se me ocurre publicar un vídeo en Twitter, tengo que, por ejemplo, publicarlo sin sonido. ¿Sabéis si tengo un público segmentado o un público disgregado? Es decir, en canales que son muy concentrados, el público segmentado. Es decir, seguramente esa gente entiende de ese campo. Por ejemplo, al empezar la sesión, hablábamos de un canal de bibliometría. Seguramente la gente que pueda seguir ese canal les interesará estrictamente la bibliometría. Estará muy, muy concentrado ahí. Y luego, los tipos de narrativa. ¿Cómo queréis explicar el vídeo? Hace unas semanas nos explicaron cosas de storytelling. Bueno, pues a lo mejor puedo intentar hacer vídeos explicando cosas. O tutoriales. Yo, por ejemplo, hago muchísimos tutoriales. Cómo hacer cosas, cómo hacer esto, cómo contar. Y luego, elegir la plataforma. ¿Dónde estoy? Aquí. Recursos técnicos. A ver, si necesitamos música, por ejemplo, ¿vale? A veces se puede encargar. Yo a veces he encargado piezas de música. Eso quiere decir que las pago. Conozco un músico, me hace una pieza de un minuto o dos minutos y la pago. Después tenemos plataformas con música creative commons. Es decir, música que yo puedo reutilizar. Para eso, especialmente en YouTube, os recomendaría que utilizaseis, sobre todo, la librería musical que tiene YouTube. Luego la veremos. O bien, utilicéis el portal SoundCloud, que lo tengo por aquí. O bien, llamendo. Y es importante que los utilicéis porque podéis, este, por ejemplo, sería SoundCloud, es el portal de música en creative commons, que os servirá especialmente para poderos descargar música y utilizarla sin problemas. También os digo que utilicéis mejor, por ejemplo, la biblioteca de YouTube, porque hay como 5.000 y pico canciones. Seguro que alguna os servirá. Y recordad que la música no siempre es necesaria. Depende del contexto, del contenido, del tipo de vídeo. Es muy relativo, ¿sí? Muy bien. Recursos técnicos. Yo necesito, para grabar vídeos, necesito recursos técnicos. Por ejemplo, necesito fotos. ¿Fotos voy a necesitar? Depende. A veces sí, a veces no. Entonces, para esto, hay plataformas de dominio público. Por ejemplo, Pixabay. No sé si os suena a Pixabay. Pixabay es este portal que hay aquí. Pixabay.com. Aquí tenéis cientos y cientos de fotos de dominio público. Tranquilamente podéis coger cualquier foto. La podéis copiar y pegar donde queráis. Luego tenemos también un Splash. Un Splash. Es este portal de aquí, un Splash.com. También, este portal incluso, os envía una serie de fotos por correo electrónico de libre uso. Y las podéis utilizar libremente. Luego tenéis, por ejemplo, Life of Pix, que es este otro de aquí, que os voy a traer ahora. Por tanto, portales para utilizar fotografías y tener fotografías gratuitas sin problemas de derechos de autor. Por ejemplo, tenéis los que caen sin más. Luego tenemos Pixels o Flickr. Entonces, ¿para qué puedo querer las fotos? Pues, por ejemplo, para cambiar de escena. Si hablo de una cosa y luego quiero hablar de otra, pues a lo mejor entre medio puedo poner una foto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros materiales puedo necesitar? Puedo necesitar vídeos. Yo muchas veces cuando salgo a la calle y grabo, grabo trozos pequeños. A veces los utilizo como parte, como soporte. Igual que las imágenes para cambiar. Pero a veces los utilizo como parte del vídeo. Por ejemplo, tengo algún vídeo de estadística donde en la calle me dediqué a grabar coches para que la gente entendiese una relación concreta. Y como regla general, yo nunca grabo personas en la calle. Básicamente, para evitar mis problemas. Y es un consejo que os daría. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir con esto. Que hay mucho todavía que hacer y hay muchas más cosas. Recursos técnicos que puedo necesitar. Más cosas de recursos técnicos. Aquí. Micrófonos. Claro, ahora estamos todos confinados y más o menos tenemos un micrófono. Pero cuando salimos a la calle, normalmente el micrófono que tenemos es el del móvil. El problema que tienen los micrófonos del móvil es que a menos de un metro se cae la señal. Por tanto, mejor tener un micrófono que valga 3 euros que no tener nada. Para poder tener, o al menos poder tener, mejor señal. Y esto, por ejemplo, estoy pensando en biólogos que salgan a la calle, a la calle no, al campo a hacer materiales. O arqueólogos. Y por tanto, hay que ver un poco qué tipo de vídeo quiere hacer. Y sobre todo, sí que os recomendaría que compréis, si compráis móviles, perdón, micrófonos, que no tengan batería. Por ejemplo, en Amazon hay un micrófono de 6 metros de largo que tiene batería. Pero esa batería no la puedes controlar. Con lo cual, te puedes encontrar que has grabado un vídeo y resulta que la pila se ha acabado y no tienes pila. Por tanto, a ser posible, micrófonos que no tengan ningún tipo de batería. Trípodes. A ver. Claro, yo utilizo mucho el ordenador para grabar, pero no siempre es el ordenador lo que utilizo. Por tanto, a veces salgo a la calle a grabar cosas. Necesito un soporte donde aguantar el vídeo, donde tenerlo. Y hay muchísimos. Podemos encontrar trípodes desde un euro. En Aliexpress, incluso en Amazon, si buscáis bien. O si no, utilizar recursos que podamos tener por ahí. Puedo utilizar un paquete de pasta para aguantar el móvil, una pared, libros, el arreglo de un coche, unas bridas. Por tanto, hay diferentes tipos de artilugios para poder aguantar la cámara y poder grabar. Y esto es una cosa que al final os lo dice un poco la experiencia, el cómo voy haciendo yo estos vídeos. Y aquí viene un poco ya donde vamos a ir a la parte más técnica. ¿Vale? Recursos para grabar vídeos. Es decir, yo quiero grabar vídeos. ¿Cómo los grabo, Juanjo? Bien. Uno de las aplicaciones que tenéis es esta de aquí, Screen Customatic. Es esta de aquí. Screen Customatic yo la llevo utilizando muchos años. Fijaros que no es una cosa excesivamente elevada el precio. Son 15 euros al año. Y tenéis muchas facilidades para trabajar. Podéis hablar a la cámara. Podéis editar el vídeo. Es muy fácil editar vídeos allí. Podéis incluso crearos los guiones. Fijaros que aquí pone Script Recordings. Por lo tanto, yo puedo crearme allí los guiones. No hace falta ni que utilice un papel. Yo es un producto que recomiendo. Lo utilizo mucho. Yo, por ejemplo, utilizo la opción Premiere. Pero he estado muchos años utilizando esta versión de 15 euros al año. Y va súper bien. Por lo tanto, yo es... Cuando alguien me dice, como yo quiero hacer vídeos docentes, yo siempre recomiendo este. A mí me va muy bien. Y lo usa muchísima, muchísima gente. Y después he puesto algunas cosas que os puedan ayudar o no. Y, por tanto, cada uno que las descubra. Acetra Screen Recorder, Video Show y GoPro. Estas son aplicaciones para dispositivos móviles. Por cierto, Screencast-O-Matic también está en versión móvil, tanto para Android como para iOS. Acetra Screen Recorder, Video Show y GoPro, son también editores y grabadores de vídeo. Por tanto, vale la pena que los tengáis en cuenta. Acetra Screen Recorder es para grabar la pantalla. Video Show es un editor de vídeo. Es para iOS y para Android. Y GoPro es el programa de fotos y vídeos de la GoPro. Pero lo podéis buscar en las tiendas de aplicaciones y allí los podéis utilizar. KineMaster es un editor de vídeo similar a Video Show, pero este es caro. Este vale 32 euros y tiene muchas facilidades. Pero, si os soy sincero, antes que usar esta aplicación, empezar por Screencast-O-Matic, que os gustará mucho más. Y aquí tenéis otra serie de aplicaciones, por ejemplo, para modificar las fotos, porque resulta que yo voy a hacer vídeos con fotos, pues a lo mejor aquí puedes, en la columna del medio, todas las aplicaciones que hay son para modificar fotografías. Darle más color, darle más brillo, darle menos brillo, etc. Muy bien. Y a la derecha del todo tenemos YouTube para publicar vídeos, pero recordad que también podéis publicar vídeos en directo, directamente desde YouTube. Luego lo veremos. Luego, el PowerPoint. El PowerPoint, las dos últimas versiones, tiene una opción que pone presentación, vídeo, grabar. Y a medida que uno va hablando, se va generando el vídeo y, por tanto, ya no necesito el Screencast-O-Matic. Con utilizar el PowerPoint, a lo mejor me es suficiente. Por tanto, si tenemos el PowerPoint, la licencia actualizada nos puede servir. Google Presentaciones no permite, de momento, hacer grabaciones, pero os puede servir para crear el documento anterior. O bien también tenéis la opción del Open Office, o cualquier de estas opciones que tenéis aquí. Muy bien. Pues, de momento, vamos a parar aquí. Aquí ya volvemos más tarde. Recursos gráficos. Y ahora vamos a explicar cosas dentro de un canal de YouTube. Voy a traerme aquí el vídeo que teníamos antes, completito. Muy bien. ¿Cómo se crea un canal de YouTube? Un canal de YouTube lo podéis crear directamente con la cuenta que tenéis. Con la cuenta personal lo podéis crear directamente. Entonces, lo podéis crear o bien con la cuenta personal o bien podéis crear diferentes tipos de cuentas. Fijaros que aquí pone cambiar de cuenta. ¿Por qué? Porque yo tengo otros canales, en algunos participo, en otros no, otros están de pruebas. Por tanto, vamos a ir a por este, que es el que necesitamos hoy. Y vamos a ver cómo lo utilizamos. Muy bien. Entonces, para el canal de YouTube es muy importante que tengáis presente que, a medida que queráis hacer cosas, YouTube os pedirá datos. Os pedirá el número de teléfono, si queréis hacer vídeos más grandes de 15 minutos. Esto lo tenéis que ir probando vosotros. Por tanto, directamente se puede hacer. Muy bien. Vamos a la opción, esta de aquí en medio, que es YouTube Studio. YouTube Studio es, digamos, la parte que no se ve de YouTube. La parte que yo, como usuario, nunca veo, pero sí la vamos a ver como creador. Vamos a verlo por dentro, para que veáis qué podéis encontrar dentro. Hay un teléfono por ahí. Muy bien. Esto es lo que os encontraréis habitualmente en vuestro canal. Este es el canal por dentro. Entonces, lo que os encuentro es. Esto es el canal por dentro. Y vais a encontrar una serie de cosas. Normalmente hay una serie de notificaciones. Estas notificaciones las envía YouTube. ¿De acuerdo? Por tanto, tenéis que estar un poco atentos a este tema. Entonces, por ejemplo, hace poco ha salido una normativa en la cual tienes que indicar si tu canal es para menores o si no lo es. Y por tanto, lo tienes que hacer porque si no te cierran el canal. Entonces, bueno, pues yo he contestado a la encuesta y me ponen aquí un mensaje. Bueno, lo dejo porque a mí me interesa. Pero, normalmente vais a tener otra serie de cosas. Aquí os voy a poner el último vídeo como ha ido. Os ponen una serie de datos. Aquí os ponen novedades. Novedades que a lo mejor necesitáis, a lo mejor no. Os ponen las estadísticas del canal, que esto a mí no me interesa mucho porque yo lo suelo ver en la zona del canal. Aquí en estadísticas. Luego, las novedades. YouTube siempre hace novedades. Por tanto, vais a encontrar siempre muchísimas cosas. Y después, consejos para mejorar el canal. Y estos consejos yo os sugiero que lo hagáis. Incluso tienen cursos de YouTube propios donde os enseñan, se llama Escuela de Creadores, donde os enseñan también consejos para grabar, trucos, etc. Y los suscriptores recientes. A ver, los suscriptores recientes siempre y cuando su perfil sea público. Si no, no sabéis quién se suscribe. Por tanto, esto es el canal por dentro. Y vamos a ir viendo cosas poco a poco. Primero de todo, aquí, fijaros que hay una flechita. Esto es para subir un vídeo. Este de aquí es para emitir en directo. Pero ahora no voy a emitir en directo porque no puedo, simplemente. Y este botón de aquí es para crear una publicación. Para crearla dentro del apartado aquel de comunidad. Que no es el caso. Muy bien. Yo lo que he hecho, os he preparado un vídeo que lo vamos a publicar en directo para que lo veáis. Entonces, vamos a ir a la opción vídeos, que es la que tenéis normalmente. Y en la opción vídeos, yo ayer subí este vídeo. No lo iba a subir ahora porque si no tardaría mucho. Perdón. Entonces, voy a ampliar un poco esto, para que os lo podáis ver. Entonces, este vídeo es el que, fijaros que lo subí ayer. Y es el que vamos a trabajar en la sesión para saber qué necesito yo para publicar un vídeo en YouTube. El vídeo está subido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí sí que tenéis que ir haciéndolo vosotros. Entonces, en este apartado de aquí, fijaros que hay dos opciones. Hay esta opción de editar el título y descripción, o descargarlo o eliminarlo. A veces, nos interesa eliminar un vídeo. Por ejemplo, si yo voy más aquí abajo, a lo mejor este me interesa eliminarlo. No me interesa porque es así, pero puede ser que haya vídeos viejos que digan, mira, este vídeo es un desastre, no lo necesito. Pero, aquí es donde vamos a ver todo el vídeo completo. Vamos a ver el vídeo, cómo se publica completamente el vídeo entero. Muy bien, el vídeo yo lo subí ayer y, por tanto, para no perder tiempo hoy, ya lo tenía preparado. Y hay que fijarse en una serie de cosas. Primero de todo, fijaros que cuando subís el vídeo ya os da el enlace, esta es la dirección del vídeo. Por tanto, esta dirección de aquí, que es esto, ya la podéis compartir en las redes sociales cuando sea público el vídeo. Eso es importante. Dos, la opción de la visibilidad. Yo puedo tener un vídeo privado, oculto o público. ¿Cuándo voy a tener un vídeo oculto? Cuando a lo mejor me interesa hacer un material docente y lo quiero distribuir solo a un conjunto de estudiantes. No lo quiero distribuir a nadie más. Pues lo pongo en oculto. O bien, público, que es lo que haremos hoy, luego lo publicaremos a la vez. O bien, programar. Yo puedo programar este vídeo para la semana que viene. Y aquí, pues fijaros que indicamos la publicación y dónde y a qué hora. Muy bien. Esta es la opción. Y fijaros que a partir de aquí... No, no quiero... Bien. Una vez tenemos esta opción de aquí de la visibilidad, privado, etcétera, etcétera, fijaros que tenemos... Otra vez. Bueno, fijaros que tenemos las listas. Este vídeo, en concreto, lo voy a añadir a una lista que ya tengo hecha, que se llama, por ejemplo, yo sigo publicando. Y ya directamente se publicará aquí. Luego veremos cómo se crea una lista. De acuerdo, por tanto, mi vídeo, a esos 37, ya saldrá añadido en esta lista. ¿Verdad? Puedo crear tantas listas como yo quiera. Muy bien. Después. Tarjetas. ¿Qué son las tarjetas y las pantallas finales? Esto lo veremos después porque es la última parte del vídeo. Las tarjetas y las pantallas finales, si os fijáis, cuando miráis vídeos, a veces os aparecen unos indicadores a la derecha en el vídeo. Normalmente lo que pone una I de información es la tarjeta y los cuadrados son las pantallas finales. Muy bien. Vamos a ir con más elementos del vídeo. Ya tenemos el cómo publicarlo, en qué lista lo voy a poner y de las tarjetas y la pantalla final me ocuparé después. Título. Yo he puesto este título, pero fijaros que tengo hasta 100 caracteres, con lo cual puedo poner un título tan largo como yo quiera. Importante. El título, como consejo, intentar que sean búsquedas que existan. ¿Para qué? Para que luego pensad que los vídeos de YouTube salen tanto en Bing como en... Este es el buscador de Bing, fijaros que salen en Bing directamente, ¿vale? Como en YouTube, como en Google. Por tanto, antes de inventaros un título cualquiera, mirad si esa búsqueda existe, por ejemplo, en Google. Por ejemplo, yo os voy a poner el ejemplo ahora. Cómo hacer miniaturas en GIMP. ¿Existe este vídeo? Fijaros que hay muchos vídeos. Evidentemente, este vídeo no saldrá entre los primeros, pero fijaros que existe. Por tanto, mirad a ver que el título exista, que tenga cierto sentido. A veces no va a ser así, a veces el título no va a ser buscado. Yo he publicado vídeos que no existía ni siquiera el contenido. Bueno, pues ya los buscarán, no os preocupéis. Sobre todo, no os preocupéis por las visualizaciones. Hay gente que se angustia. Muy bien, ya tenemos el título, que es obligatorio. Aquí podéis poner lo que queráis. Podéis poner etiquetas. Podéis poner... Yo voy a poner una. Podéis poner etiquetas. Podéis poner paréntesis. Hasta 100 caracteres lo que queráis. La descripción. Esto sí que es importante. La descripción mucha gente la deja vacía. Y aquí caben hasta 5.000 caracteres. Por tanto, yo tengo que... Fijaros, 5.000. Por tanto, yo tengo que poder llenar esto todo lo máximo posible. Claro, lleva su tiempo. Pero esto lo podemos preparar. Entonces, una cosa importante es... Que lo pondremos ahora. Son las etiquetas que pondremos aquí. GIMP. Aquí podemos poner hasta 6 etiquetas. Tutorial de GIMP. Y YouTube, cuando yo publico el vídeo, seleccionará 3. ¿Qué 3? Lo que le convenga. No es una cosa que nosotros podamos decidir. Pero sí, ya que tenéis la oportunidad de poner etiquetas, pues lo pongáis. Entonces, voy a poner yo sigo publicando. Y vamos a poner otro que sea vídeo de GIMP. Video GIMP. Y con esto es suficiente. Por tanto, esta opción de aquí, por favor, llenarla porque es una opción de búsqueda en YouTube. Es decir, las etiquetas se buscan. Muy bien. Otro apartado. La miniatura. La miniatura influye en el algoritmo. Por tanto, yo necesito crear miniaturas. Luego veremos cómo se crean. Miniatura. Bueno, vamos a subir la miniatura. Me voy aquí. Yo ya la tengo preparada. Aquí es esta. Y así me ahorro el trabajo. Y ya lo tengo. Ya tengo la miniatura creada. Muy bien. ¿Este contenido está creado para niños? No, no está creado para niños. Esto es lo que os comentaba yo antes del tema de... Es una ley de California y por tanto te obligan a indicarlo. Muy bien. Y aquí nos faltan unas etiquetas. ¿Veis que pone etiquetas? Y pone hasta 500 caracteres. No sé si os habéis fijado en YouTube que últimamente cuando entráis con la sesión veis una serie de etiquetas en la pantalla. Tiene que ver con esta relación de aquí. Vamos a ver qué etiquetas voy a poner yo. Yo tengo preparadas estas. Pensad que tenemos una hora y media y vamos justos de tiempo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues cojo cada etiqueta. Las pongo aquí. Yo juro, ya que lo he copiado, ¿verdad? Aquí. Una. Dos. Ya las tengo pensadas. Entonces, estas etiquetas, pensadlas vosotros, como si vosotros le explicaseis a un amigo cómo encontrar el vídeo. Y, digamos que, como si fuese el lenguaje natural, no el lenguaje artificial. Os irá bien y tendréis más posibilidades de visitas. Muy bien. Ya tenemos las etiquetas. Ya tengo casi todo la presentación de vídeo montada. Pero faltan algunos detalles que no hemos visto. No hemos visto ni la pantalla ni las tarjetas. Que lo veremos ahora. Y nos faltan algunos detalles que os he comentado antes. Vamos a guardar esto. Y vamos a ir a las opciones. Aquí. Más opciones. Muy bien. Fijaros. Fecha de grabación. ¿Es importante la fecha de grabación? Sí, sí que lo es. Porque el buscador, el filtro, te permite buscar por fechas. Y, por tanto, más que por fechas, por vídeos más recientes. Y, por tanto, vale la pena que indiquéis la fecha. Ubicación del vídeo. Bueno, aquí vamos a poner... No sé si existe. Igual sí, igual no. Escuela Internacional de Postgrado. Es esta, ¿no? Esta de aquí. Fijaros que lo estoy geolocalizando en la Escuela Internacional de Postgrado de la Universidad de Granada. Lo pongo aquí, directamente. Distribución en todas las plataformas. ¿Por qué? Porque YouTube tiene partners y nos permite hacerlo. Muy bien. Categoría Educación, idioma español. Subtítulos. En este caso no he hecho subtítulos. Esto daría para otra sesión completa el tema de los subtítulos. ¿Vale? Y, por tanto, lo saltamos. Dejar comentarios pendientes de revisión. Esto es importante. A ver. Fijaros. El tema de los comentarios, mucha gente no los activa. Pero hay gente que tampoco los controla. Entonces, los comentarios que veis en YouTube tienen que estar siempre controlados. ¿Por qué? Porque hay gente que pone comentarios chulos, pero hay gente que pone comentarios ofensivos. Con lo cual hay que borrarlos. Entonces, como consejo, dejar pendientes de revisión. Y ir contestando a medida que podáis. Entonces, yo me dedico un día a la semana a contestar comentarios. Pero no tengo tiempo a contestar diariamente porque ahora tengo muchos vídeos publicados. Igual cada día tengo 50 comentarios. Entonces, no siempre puedo hacerlo. Después, los usuarios pueden ver las puntuaciones de este vídeo. Es decir, los likes y los dislikes. Permitir la inserción. Es decir, en el fondo es compartir. Permito que compartan mi vídeo y publicar y enviar a los suscriptores. Y ya está. Y a partir de aquí ya puedo prácticamente publicar mi vídeo. Voy a guardarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es publicar el vídeo directamente. Ah, perdón. Falta las tarjetas. Falta las tarjetas. Vamos a la pantalla final y a la tarjeta. Muy bien. Pantalla final. Vamos a verlo. ¿Qué es la pantalla final? La pantalla final, normalmente, este vídeo dura 11 minutos, normalmente lo podéis poner a partir de un 20% al acabar el vídeo. Entonces, ¿qué puedo añadir yo? Pues yo puedo añadir, por ejemplo, esta plantilla. ¿Vale? Y ya me coge una lista que yo tengo y me coge la suscripción. Por tanto, cuando se acabe el vídeo verán. ¿Veis aquí una? No se ve mucho, pero hay un cuadradito pequeño. Y aquí hay otro cuadrado que no se ve ahora, pero esto lo veréis. Por tanto, la gente cuando llegue al final del vídeo verá directamente el de esto. Fijaos que ahora sale. Mostrar contorno. ¿Lo veis? ¿Vale? Por tanto, la gente que llega al final del vídeo verá esta plantilla que hay aquí. Muy bien. Ya tenemos una cosa guardada. Y vamos a las tarjetas. Las tarjetas son algo diferente. Las tarjetas lo que nos permiten es poner algunos vídeos. Voy a pararlo porque si no... Aquí. Añadir tarjeta. En añadir tarjeta tenemos varias cosas. Podemos añadir un canal, otro canal distinto. Por ejemplo, yo podría poner el canal de Media Lab. Voy a buscarlo. Es este. Luego, también puedo añadir una lista de reproducción. Aquí, el canal de Media Lab. Voy a copiar el enlace. Muy bien. ¿Promociona otro canal? Pues aquí voy a poner, por ejemplo, el canal de Media Lab de la UGR. Y lo puedo poner aquí. Ver vídeos. Ver vídeos. Yo sigo publicando. Yo sigo publicando. Y ya lo tengo. Y esto, lo de abajo, puedo poner exactamente lo mismo. Ya tengo ver el canal. Pero fijaros, que es lo que quiero que veáis ahora, que esta etiqueta está aquí. No tiene que estar al principio del vídeo. Esto tiene que estar al final o en medio del vídeo. Pero no al principio del vídeo. Entonces, las tarjetas estas, lo que hará es que aquí a la derecha, veis este puntito, se desplegará la tarjeta con el canal que toque. Pero también, fijaros, que me indica que yo puedo añadir una lista de reproducción. Por tanto, voy a coger mi lista de yo sigo publicando, que la tengo aquí. Y la voy a añadir aquí. De manera que alguien que llegue a este vídeo y vea la lista. Vale, fijaros que ahora hay que ir con cuidado. Porque normalmente donde ponéis el cursor, se suelen quedar las dos tarjetas. Por tanto, la voy a mover un poco. La voy a mover aquí. Se me ha despistado esto. Aquí. Vale, por tanto, ya tengo en el minuto 4 el canal de la UGR. Y en el minuto 7 la lista de ellos sigo publicando. Ya está, ya hemos acabado. Hay que hacer algo más aquí. No, ¿verdad? Aquí pone, se han guardado todos los cambios. Pues ya está. Esto lo puedo cerrar directamente. Y ya tengo todo mi vídeo. Ahora lo único que vamos a hacer es directamente publicar el vídeo. Por tanto, en directo, tal y como lo estoy haciendo ahora, yo publico el vídeo. Y veréis ahora, cuando acabéis la sesión, veréis que el vídeo va allí. Privado no, público. Listo. Perfecto. Y ahora, a la que yo voy a guardar, el vídeo se publica en directo. Y ya está. Ya está publicado el vídeo en directo. Muy bien. Ya tenemos cómo tengo creado el canal. Cómo tengo creado un vídeo. Cómo lo he publicado. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Vamos a ir aquí al canal. Otra vez a la parte. Fijaros que ahora ya pone vídeo público. Y no hay restricciones. Y por tanto, ya la gente lo puede ver. Entonces, dentro del panel, tenemos las listas. ¿Os acordáis que hemos hablado de las listas de reproducción? Bueno, pues estas listas, yo puedo crear tantas como quiera. Nueva lista de reproducción. Y en la lista de reproducción, lo que voy a hacer es editar, por ejemplo, esta. Yo sigo publicando para que lo veáis. Porque tampoco nos queda media hora y tampoco quiero alargarlo mucho. Porque también hay que acabar a la hora. Es muy importante, sobre todo, que trabajéis esta zona de aquí. La zona esta de comentarios. Aquí caben 5.000 caracteres. Caben etiquetas, caben enlaces, caben vídeos. Si aprovecháis esta zona de aquí, ganaréis mucha visibilidad a la hora de reproducir los vídeos. Y ahora he puesto pocas cosas, pero luego lo alargaré. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que tengáis esto. En función de la frecuencia, yo os recomiendo que, como mínimo, hagáis un par de listas al mes. Las listas las podéis hacer añadiendo vídeos vuestros o vídeos de otros. O los podéis mezclar. ¿De acuerdo? Entonces, creo que el mío ahora debería aparecer por aquí. ¿Veis? Especial profesores. Aparece aquí abajo. Pero yo lo puedo mover. Me interesa a lo mejor que este vídeo está aquí en medio. Bueno, pues lo subo aquí y no pasa nada. ¿De acuerdo? Con lo cual, con esto, ya tengo creada mi lista. Yo puedo añadir vídeos míos o puedo añadir vídeos de otros. Muy bien. ¿Qué más? Ay, perdón. Bueno, aprovecharé para comentarlo que así también va bien. Cuando yo hago una nueva lista de reproducción, le tengo que poner un título. Pero también puedo tener que una lista sea privada. Por ejemplo, me interesan vídeos de música de relajación. Pues, fijaros, yo aquí tengo una lista de vídeos de relax. Pues, me las creo. Yo puedo añadir tantos canales y vídeos como yo quiera. Vale. Estadísticas. A los que nos gustan las métricas, voy a explicar. Todas es imposible porque hay más de 90. Pero sí las principales. Voy a vaciar un poco esto. Ahora sí. Entonces, ¿qué métricas tenéis que prestar atención especialmente en YouTube? A ver. No os dejéis iluminar. Lo he dicho con todo el corazón. Por las visualizaciones. Lo que es importante es que la gente vea el vídeo. ¿Vale? Es que he subido el vídeo ayer y lo han visto cinco personas. Bueno, pues no pasa nada. Espérate un mes. Esto es lento. No es una cosa inmediata. ¿Vale? Hay que esperar que la gente busque el vídeo, que la gente lo conozca, que también te conozcan a ti. Por tanto, no hay que preocuparse mucho por esto. Es una cosa que genera angustia. Hay gente que se agobia porque no llegan los vídeos, pero no hay que agobiarse. Cuando vais a estadísticas, principalmente tenéis una visión general de la estadística. ¿Cómo van las visualizaciones? Más arriba, más abajo. Aquí hay el tiempo de visualización. Es lo que se llama el watch time. ¿Vale? Es decir, el tiempo que la gente ve vuestros vídeos en total. Pero esto también lo tenéis a nivel individual por cada vídeo. Y es una de las métricas importantes que tenéis que entender. Luego, fijaros que aquí os pone los últimos vídeos que hay más importantes. Por ejemplo, seis buscadores académicos para encontrar artículos científicos. Este vídeo es de 2017. Pero la gente se lo sigue viendo. ¿Cómo compartir vídeos de YouTube a WhatsApp? Este es un vídeo que hice de prueba y, vamos, es una barbaridad. Luego, ¿qué son las citas textuales? ¿Cómo citar en APA? Entonces, aquí os pone los principales. Muy bien. Vamos a seguir. Cobertura. Aquí os pone exactamente las impresiones. Las impresiones no es lo que han visto. Es dónde lo han visto en las búsquedas. Es decir, cuando la gente busca vídeos, los que aparecen en las listas. Y, por tanto, aquí tenéis un montón de opciones. Fuentes de tráfico. Fuentes externas. Búsqueda en YouTube. Fijaros que en los últimos 28 días, aquí podéis cambiar la fecha. En los últimos 28 días, mis vídeos se han buscado especialmente en YouTube. Pero hay meses que me sale que los han buscado en Google. Por tanto, depende. Fijaros aquí, pone fuentes externas. Fuentes externas puede ser Google, puede ser Bing o cualquier otro buscador. O, por ejemplo, que alguien lo haya compartido en Twitter. Después, este es un gráfico muy sencillito para que lo entendamos. Y, fijaros, vamos a ver un poco qué nos pone. Fuente externa. Mis vídeos, en el general, se han visto mucho en Google. Pero, curiosamente, en un portal de Perú educativo, también se están empezando a compartir. Hablamos del último mes siempre, ¿eh? En WhatsApp, hay gente que está compartiendo mis vídeos en WhatsApp. O bien, en mi... Estos son los vídeos que están viendo a través de mi blog. ¿Vale? Y fijaros que aquí hay un par de cosas curiosas. Hay un mix. ¿Veis que pone mix, Juanjo Boté? Esto yo, el otro día lo vi y no tenía ni idea de qué era. Y es que YouTube ha creado automáticamente una lista de reproducción con mis vídeos. Y, por tanto, pues va funcionando y va haciendo. Luego el vídeo de estadística en R. Métodos de investigación. O curso de estadística en Excel. Y aquí os pone las listas de reproducción. Fijaros que se ven las listas de reproducción. Después, las fuentes de búsqueda en YouTube. ¿Cómo me encuentran? Citas textuales. ¿Qué es una cita textual? ¿Cómo hacer una ficha bibliográfica? Esto depende un poco del momento del curso. Como ahora estamos al final del curso y la gente tiene que hacer citaciones para sus trabajos, pues, esto especialmente es lo que están buscando. Por tanto, aquí tengo una serie de gráficas que vale la pena mirar. Vamos a audiencia. Luego volveremos al otro lado. Audiencia. ¿Qué tipo de audiencia tengo? Esto si tenéis activado los... Lo tenéis que ir activando esto. Vale, fijaos. Los principales países. Mi audiencia principal es de México. La he sido de siempre. México, Perú, Colombia, España, Argentina. Tiempo de visualización. Fijaros que hay más gente no suscrita que ve los vídeos que los suscritos. Tiene sentido porque al final estás buscando vídeos constantemente. Luego también tenemos por segmentación demográfica y por idiomas. A ver, yo tengo muchos vídeos con subtítulos y por tanto la gente se los mira. Y aquí en esta sección ya estamos. Y luego nos queda la interacción. Aquí en la interacción lo que nos pone aquí un poco es qué vídeos son los principales. Los vídeos principales los últimos días. ¿De acuerdo? Y por tanto, aquí hay que... Listas de reproducción principales. Los métodos de investigación es una lista que está muy trabajada y que la están viendo mucho. Y por tanto, pues aquí tengo las tarjetas que os comentaba, aunque no lo parezca, sí que se ven. Muy bien. Aquí hay un modo avanzado que a Daniel seguramente le va a gustar. Porque sale todas las métricas completas de todos los vídeos uno a uno. Aquí sale todo el canal, aquí sale los últimos 28 días. Y lo que vamos a hacer es coger, por ejemplo, este de aquí, 6 buscadores académicos, para que veáis métricas que necesitamos ver. Fijaros, 6 buscadores académicos tiene, por ejemplo, una fuente de tráfico bastante curiosa. Porque lo buscan sobre todo a través de YouTube, pero sobre todo desde listas de reproducción. Es una cosa que tenéis que ir buscando poco a poco y a ver qué es lo que hay. La edad del espectador, ¿qué edad tiene este vídeo? Es decir, ¿quién ve este vídeo realmente? Si miramos un poco la edad, fijaros que hay una imagen bastante curiosa, es 18-24 y 25-34. Es el grueso de la gente. Y tiene su sentido, porque es gente que está en edad universitaria y, por tanto, necesitan alguna fuente de información para poder buscar, por ejemplo, artículos académicos. Por tanto, tiene sentido en este caso y está bien hecha la métrica. ¿Vale? Por tanto, pensad que en función de lo que pongáis, tendréis un público o tendréis otro. Yo tengo algunos vídeos que hay gente mayor de 65 años, pero porque la temática les interesa. Muy bien, vamos a salir de aquí. ¡Ay, que me he salido del canal! No pasa nada. Volvemos al canal. Volvemos al canal. Vale. Estábamos en estadísticas. Entonces, voy a coger uno de los vídeos, que es este, para que lo veáis. Y lo que quiero es que veáis otra cosa. A ver si sale. Aquí. Aparte del tiempo de visualización, lo que es importante es esta gráfica de aquí. Retención de la audiencia. Esta es súper importante porque os indica, sobre todo, la calidad de los contenidos o la cantidad del vídeo. Fijaros que hasta la mitad del vídeo, más o menos, un 40% de las personas ven el vídeo. Después, ya no les interesa. Por tanto, quiere decir que hay algún tipo de información aquí que para las personas que están viendo el vídeo es irrelevante. De esta gráfica tenéis que hacer mucho caso. Porque os indicará mucho de vuestros vídeos. Yo tengo algún vídeo que la gráfica es un poco más plana, otros más descendente. Por tanto, es una cosa que la tenéis que mirar. Es la gráfica que os quería enseñar junto con el Watch Time. Por tanto, esta gráfica es muy, muy, muy importante. Muy bien, vamos a ir liquidando cosas. Comentarios. Antes os he comentado que los comentarios tienen que estar, sobre todo, moderados. ¿Por qué? Porque así como hay comentarios que, pues, los puedes ir haciendo, no hay problema. También tienes gente que, a lo mejor, pues, te pone spam. A veces el spam no es spam, hay que revisarlo. ¿Vale? Porque, por ejemplo, hay gente que te pone enlaces y cosas de estas. O, por ejemplo, escriben tonterías. Y pendientes de revisión, pues, yo los voy validando a medida que, pues, honestamente, tengo tiempo. Ahora no tengo tiempo a hacerlo todo, pero sí los voy contestando en la medida de lo que puedo. Antes os he estado hablando de la biblioteca de audio. Fijaros que la biblioteca de audio, esta biblioteca de aquí, es donde vosotros podéis escoger, elegir toda la música que queráis. Aunque no tengáis canal de YouTube, podéis crearos un canal sin contenido. Y aquí tenéis toda la música que queráis. Os la podéis bajar. Esta es, generalmente, suele ser Creative Commons. Y es la que YouTube, digamos, que mejor autoriza a que utilices. ¿Por qué? Porque ha habido muchos problemas con el copyright de la música. Y es algo que la gente todavía no entiende. Y, por tanto, dice, no, no, utilízalo. Tenéis un buscador temático que pone este aquí de formas distintas. Y, por tanto, lo podéis utilizar. Muy bien. Pues ya tenemos un apartado listo. Ya tenemos todo nuestro canal de YouTube. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O dónde voy a concentrarme? Vamos a concentraros en los recursos gráficos. Si os fijáis, me parece que lo tengo aquí. Exacto. Si habéis descomprimido la carpeta que os he puesto en el canal de Telegram, tenéis tres carpetitas. Una es la presentación. Otra es la plantilla que yo utilizo para hacer los vídeos. La plantilla que ahora os voy a enseñar a usar en tres minutos, que es el vídeo que hemos publicado. Y unos fondos para que los uséis para vuestras presentaciones, para vuestras plantillas. Y en el tiempo que nos queda, lo que os voy a explicar es cómo podéis utilizarla sin romperos la cabeza, honestamente. ¿Vale? Entonces, el programa que yo utilizo para hacer las plantillas es este, es el GIMP. GIMP es un programa que es gratuito. Lo podéis descargar. Yo tengo la versión 2.8, pero funciona exactamente igual. Y, por tanto, lo que os explicaré es cómo podéis hacer miniaturas para colgarla rápido, utilizando la plantilla que os he dado. Eso es importante. Muy bien. Vamos a verlo. Yo os he dado una plantilla. Está aquí. Aquí. Plantilla. Muy bien. Supongamos que yo quiero hacer una plantilla para mi próximo vídeo. ¿Cómo lo puedo hacer? Uno. Tengo que tener instalado el GIMP. Dos. Tengo que utilizar la plantilla que me ha dado Juanjo, que ya está ajustada a YouTube. No hay que hacer nada más. Y tres. Hago doble clic. Esperamos que se abra. Exacto. Aquí. Vale. Esta es la plantilla que yo os he dejado a todos. La tenéis accesible en el grupo de Telegram. La tenéis allí. Y lo que vamos a ver es cómo yo puedo modificar esto. ¿Lo he puesto en español? Sí. Perfecto. Entonces, si se os abre sin nada, aquí tenéis una cosa que se llama ventanas. Una es caja de herramientas. La vais a necesitar. Espera que se me abre en otra pantalla, que es esta, la caja de herramientas. Y luego necesitáis otra ventana, que son las capas. Diagos empotrables, capas. Esto de aquí. Muy bien. Y esto, fijaros que en menos de un minuto, vamos a hacer una plantilla para nuestro vídeo. Voy a coger de Pixabay. Una foto cualquiera. Voy aquí a Pixabay. Voy a coger cualquier foto para que veáis que se puede hacer. Esta misma. Muy bien. La copio. Copiar imagen. Y ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Fijaros. Aquí hay tres capas. Y es el que no lo entiendo ahora, que no se preocupe porque luego puede pasar el vídeo tantas veces como quiera. Consejo. Me quito las capas. Voy aquí. Cojo la parte de abajo y la borro. Aquí, perdón. Voy a colocar aquí. Borro la imagen. Muy bien. Ahora pego la otra. Esta de aquí. Aquí tengo una herramienta que me permite escalar. Bueno, como la imagen no me ha quedado centrada, la subo. Y fijaros que esta imagen de aquí me permite escalar. Hago un clic. Marco esto de aquí. Y la amplío. Fijaros que no se difumina. ¿Por qué? Porque en Pixabay suelen tener muy buena resolución. Y no hace falta tocar gran cosa. Vale. Primer apartado. Segundo. Vamos a difuminar un poco esto. Pues lo difumino. Difuminar. El desenfoque gaustiano. El desenfoque lo pongo para que se centren en el título. No para otra cosa. Podéis jugar entre valores entre 5 y 15. Lo que más os guste y ya está. Muy bien. Ya tengo el fondo. Activo la luz. Activo la capa. Y ahora que me falta. El texto. El texto donde lo tengo. Pues en algún sitio lo tengo. Y me lo habré cargado. Voy a coger esta tecla de aquí. Hago aquí un clic. Y el texto lo que vamos a hacer es aquí. Vamos a hacer que aparezca. Que a lo mejor me lo he cargado. Y podría ser. Vale. Pues me he cargado el texto. No pasa nada. Si me cargo el texto que os puede pasar. Como me ha pasado ahora. Pues lo que. Puedo editarlo. Aquí. Ya ha aparecido. Vale. Bueno. He hecho una cosa rara con las capas y ha aparecido. Muy bien. Pues aquí lo que voy a hacer es. Nada. Como. Contar. Palabras. En Google Docs. Que es un vídeo que ya tengo pero es igual. Muy bien. Ya lo tengo. Ya tengo hecho mi miniatura. No he tardado ni tres minutos. Muy bien. Ahora qué. Qué tengo que hacer. Me voy aquí a exportar. Exportar la miniatura. Y la tenéis que exportar en formato JPG. Porque pesa menos. Y menos de dos megas nos coge. La guardáis así. Y ya tenéis la miniatura hecha. Con la plantilla que yo os he dado es un momento. ¿Vale? Por tanto. Ya está. Mi plantilla ya está hecha. Ya paso al siguiente vídeo. Y listos. Muy bien. Vamos a volver aquí. Y vamos a acabar de hablar de recursos gráficos. Y luego contestaremos algunas preguntas. Miniaturas. ¿Cómo se hacen? Mirar de hacerlas del mismo estilo. Que tengan la misma forma de trabajar o hacer. Trabajar con una idea final de cuatro capas. A ver. Cuatro capas es difícil. ¿Vale? Porque fijaos. La primera capa es una imagen de fondo. La segunda capa son las letras. La tercera capa son las sombras. Debería ir al revés. Porque la sombra es aquella. Y la cuarta capa. La silueta de un objeto. Hacer silueteado es difícil. Por lo tanto. Yo no me complicaría mucho la vida. De hecho. Yo tengo algunos vídeos. Fijaros que algunas diapositivas. En las miniaturas salgo yo. Pero eso. Es pesado de hacer. Cuesta un ratito. ¿Vale? Y por lo tanto. Intentar. Como mínimo. Trabajar con las tres. Y si no es que no me sale. Pues. Haces una. Y luego la otra. Y sin prisa. Esto. Esto es algo. Llevas tiempo. ¿Cómo las hago yo? Fijaros. Utilizo una foto. Una foto de fondo. Con Gimbo. Con Pixabay. Con lo que sea. Sombras. Las tengo creadas. ¿De acuerdo? Las tenéis vosotros. Vosotros las tenéis. Aquí. En la plantilla que os he pasado. Os he pasado. A las que yo utilizo. Por tanto. Vosotros las podéis utilizar. Perfectamente. Yo he utilizado esta hoy. Pero vosotros podéis utilizar la que queráis. Luego. Letras grandes con contraste. A veces hago siluetas. No siempre. Y es lento. Tengo muchas fotos mías hechas. Y entonces las voy poniendo. Por ejemplo. A ver si encuentro un vídeo que se llama así. Por ejemplo. Este vídeo que os enseño aquí. Aquí sí que hay el silueteado. Hay esta foto mía. Un paisaje. Y lo que llevamos hasta ahora. ¿Vale? Pero el silueteado tiene trabajo. ¿Vale? Este es un software que me llama mucho la atención. Porque se utiliza mucho en mi campo en preservación digital. Pero resulta que los fotógrafos también lo utilizan. Y recibo muchos comentarios de fotógrafos. Preguntándome cosas que yo desconozco de la propia aplicación. Muy bien. ¿Qué más? Tengo varias carpetas con recursos. Vosotros las tenéis. Hago fotos mías. Sombras. Uso GIMP o PowerPoint. Depende. A veces que hago lo mismo que yo he hecho en GIMP. Se puede hacer con PowerPoint. Con un poco de paciencia se puede hacer. Y con la plantilla tardo poco. Tardo un minuto. Con lo cual es un paso que me salto. ¿Vale? El vídeo sobre miniaturas es el que tenemos publicado ahí arriba. Lo he puesto aquí. Y consejos para la difusión. Muy bien. Ya he publicado el vídeo. He creado mi vídeo. Lo tengo publicado. ¿Cómo lo difundo? Bueno. Aquí hay muchas cosas. Primero. Si tenéis un blog. Lo podéis agregar al blog. La opción de insertar vídeo. La podéis insertar allí. Para que la gente lo vaya haciendo. Después. Lo podéis convertir el vídeo en podcast. Por ejemplo. Con Screencast-O-Matic. Que es el programa que os he comentado antes. Podéis convertir el vídeo en un audio. Y lo subís a un portal. De podcast. Después. Crear presentaciones que apunten al vídeo. Por ejemplo. Daniel tiene un portal en Slideshare. Con muchas presentaciones. Pues a lo mejor. Puede poner algunas apuntando. Hace algún vídeo del Media Lab. Es un ejemplo. Luego. Crear listas de reproducción. Con otros vídeos. Como os he explicado. Podéis. Tener. O podéis ir poniendo. Muchas. Muchos. Muchos vídeos. En otras listas de reproducción. Y. También la opción es. Por ejemplo. Usar Linkedin. Para según que vídeos. No para todos. Pero para algunos sí. Y sobre todo. Intentar colaborar. No es fácil. Colaborar con canales de vídeo. Lo es difícil en la investigación. Imaginemos con los vídeos. Pero. Es una opción. Que alguien. Te cree un contenido. Tú lo creas otro. O haces entrevistas. Yo hago muchas entrevistas. Las entrevistas. Por ejemplo. Van muy bien. Sobre todo. Para que. El. El. El que las recibe. Yo por ejemplo. Tengo muchos investigadores. Que son de Italia. O de. O de Alemania. Y ellos las ponen luego. Por ejemplo. En su perfil. De la academia. De la academia.edu. Entonces. A mi ya me está bien. Porque recibo visitas. Sin. Sin grandes esfuerzos. Pero en el fondo. Pensad. Que estáis generando. Una identidad digital. ¿Vale? Y por tanto. Hay que cuidar mucho. Esa identidad digital. Porque. No es fácil. Digamos. Tenerla. Si a alguien le interesa. El tema de la identidad digital. Aquí tenéis un capitulito. De libro. Que os podéis leer. Si queréis. Es muy fresco. Es cortito. Y por tanto. No es. No es difícil. De entender. Muy bien. Y. Bueno. Como. Como opción final. Son las. Es la unidente. Una cosa importante. Es. Intentar preparar los vídeos con tiempo. Es decir. No es fácil. Preparar vídeos. Y. Combinarlo con la investigación. O con la docencia. Y. Intentar correr. Tomároslo con calma. Después. Intentar estar al día con las aplicaciones. Eso es más difícil. Porque. No siempre es. No siempre es fácil. ¿Vale? Y también intentar. Si os gusta YouTube. Intentar estar al día. Al día con YouTube. Porque YouTube tiene muchas cosas. Que. Os permite estar al día. Hacer otras cosas. Y sobre todo. Mirar. Muchos vídeos. Desde el punto de vista del creador. Es decir. Si vosotros queréis crear vídeos. Mirar. Muchos. Muchos. Vídeos. Muchos. Hay muchos tipos de vídeos. Para material docente. Para material de investigación. De promoción. Hay muchísimas cosas. Por ejemplo. Si queréis estar al día en YouTube. Y más o menos. Entendéis el inglés. Yo os recomendaría. Que os miraseis. Este canal. Yo hace mucho tiempo que lo sigo. Este es un señor. Que. Su canal. Versa. Sobre todo. Se llama. Lo vuelvo a poner. The Real Eves. Su canal. Versa. Sobre todo. Sobre YouTube. Con lo cual. Todas las actualizaciones. Todo lo que hace. YouTube. De cero. Está ahí. Vale. Pues son las. Son las. Una y 20. Yo he. He acabado la presentación. Y ahora lo que voy a hacer. Es dejar de compartir esto. Y voy a. A ver si. Tenéis preguntas. Porque yo no las he visto. ¿Qué tal? Vale. A ver. Os voy a poner el guión. Que no lo he dejado. Aquí. Tenéis aquí. Bueno. ¿Qué tal? Estas preguntas. A ver. ¿Cómo se bajan las cosas de Telegram? Me han preguntado. ¿No? Por lo que veo. Directamente. Pulsáis el botón derecho. Y ya está. Y se os baja directamente. El. El contenido. Es un archivo. Exacto. Es un. Es un enlace. De todas maneras. En. En el enlace que os he pasado al GitHub. Allí en la entrada. También tenéis. El enlace hacia Zenodo. Porque está puesto en Zenodo. Luego. A ver. A ver. Natalia pregunta. ¿Es necesario o recomienda. Es registrar los vídeos que haces? En plan licencias. Creative Commons. O cosas así. A ver. YouTube permite. Que tú crees. Los vídeos en Creative Commons. Pero tiene una licencia estándar de copyright. Al final da igual. Porque como la gente puede descargarse vídeos. Sin. Sin. Pasar por YouTube. Acaba siendo un problema. Yo lo que hago. Normalmente. Y eso está en todos mis vídeos. Suelo salir yo. ¿Por qué? Porque es una marca de agua. Yo me encontré con una búsqueda hace. Tres o cuatro años. Que había un tío. Que se había descargado todo mi canal entero. Y lo había duplicado. Entonces tuve que molestarme mucho. En reclamar a YouTube. Que borrasen ese canal. Porque era duplicado. Y siempre hay alguien que está perjudicado. Y ojo. Mi canal es pequeño. Es decir. Estamos hablando de un canal. Que tiene realmente pocos suscriptores. Imaginaos los canales grandes. Que les copian de todo. ¿Vale? Por tanto. De eso hay que ser bastante consciente. Una vez. Subido un vídeo a YouTube. Se puede modificar el contenido. Pues mira. Antes se podía. Pero con la nueva versión. Creo que también. Antes. YouTube tenía un editor. Voy a mirarlo. Y si no me equivoco. Sí que se puede hacer. Lo que pasa es que yo. Honestamente. No me lo he mirado. En la versión anterior. Sí que lo usaba. Vamos a verlo. A ver si está. Si no. Os lo compartiré. No sé. No. No lo veis. A ver. YouTube. YouTube Studio. Voy a compartir un momentito. La pantalla otra vez. Para que lo. A ver si lo hace. Si no. Porque yo no me acuerdo. Sinceramente. ¿Dónde? ¿Dónde tengo yo aquí? El canal de YouTube. Aquí. Vale. A ver. Si yo cojo este vídeo. No. Cojo un vídeo cualquiera. Cojo un vídeo cualquiera. Y si este vídeo lo quiero modificar. ¿Puedo? Esa es la pregunta del millón. Si me voy aquí al vídeo. Sí. Hay un editor. Con lo cual. Alguna cosa puedes modificar. No lo puedes modificar seguramente todo. ¿Vale? Pero fíjate que puedes recortar cosas. Puedes. Puedes ir cambiando cosas. Por tanto. Sí. Sí que lo puedes hacer. ¿Vale? Sí. Bueno. Yo a lo que me refería. A lo que me refería concretamente. Esto. Imagínate que he subido un vídeo. Y de repente he encontrado que al mes de tenerlo subido. Que he encontrado que hay una falta de ortografía en un rótulo. Entonces yo quiero corregirlo y volverlo a subir. Pero claro. Si borro el antiguo y subo el nuevo. Me pierde el número de visitas. De visualizaciones. ¿Entiendes? O sea, se trataría de mantener la misma dirección URL con un vídeo modificado nuevo. Sí, de momento no lo permite. No, no lo permite. Aquí permite sobre todo recortar. Recortar y quitar alguna cosa. Pero no modificar justo encima. De acuerdo. Gracias. A ver. He dejado de compartir, ¿verdad? Sí. ¿Quién más? A ver. Más comentarios. ¿Dónde está? Vale. Fantástico. Podría recomendar algún canal, recurso de creación de vídeos con materiales docentes. Por ejemplo. Grabar clases por adelantados que luego los estudiantes puedan verlos a su ritmo. Vale. A ver. Vamos a intentar. Es que además lo estoy leyendo mal. Y disculpad, pero. A ver. Vamos a intentar responderlo todo a la vez. Vale. Hay muchas preguntas. Voy a intentar contestarlas todas, ¿eh? Vale. A ver. Rocío dice. ¿Hay alguna licencia institucional para Screencast-O-Matic? Que yo sepa, no. Tienen una opción. Tienen una opción institucional. A ver si está. Tienen una opción institucional para universidades. Pero la verdad, no tengo ni la más remota idea de cómo funciona. Porque yo lo uso por mi cuenta. A ver. No, tienen dos. Y ya está. Pero es cuestión de escribir y comentárselo. Porque tienen bastantes tipos de licencias. Luego. ¿Alguna recomendación sobre la duración de este tipo de vídeos? Ah. Has dado con la pregunta en el millón. Vale. A ver. ¿Alguna recomendación sobre la duración de este tipo de vídeos? Un vídeo dura lo que tiene que durar. Pero. También está en función de la especialidad. Es decir. No es lo mismo grabar un vídeo de matemáticas. Que grabar un vídeo de literatura comparada. Los vídeos de literatura comparada. Y lo sé porque estoy trabajando en este tema. Suelen ser de 30 minutos a 40. Pero los de matemáticas. Cuanto más cortos y concentrados mejor. Por tanto. Depende mucho. Sobre todo. Depende mucho de la especialidad. Como consejo. Sobre los 7 minutos. Más allá no te pases. Porque la gente desconecta. En general. ¿Por qué? Porque los alumnos lo que buscan normalmente es. Una solución al problema. Quiero solucionar. O saber cómo se soluciona una ecuación diferenciada. Buscan el canal. Por ejemplo. Alberto García. Ah. Ecuación diferenciada. Vale. Perfecto. Lo solucione y ya está. Por tanto. Sin prisas. Luego. ¿Cómo se puede compartir un vídeo listo de un canal solo con nuestros estudiantes? Sí. La opción oculto. ¿Cómo accederían los estudiantes al vídeo? Bueno. Pues. Simplemente tienen que hacer clic y ya está. Y accederán. O sea. Una cosa es oculta. Una cosa es privado. El privado no podrá acceder. En el oculto sí. ¿Vale? Luego. Para. Podría recomendar algún canal o recursos sobre la creación de vídeos con materiales docentes. Es decir. Yo entiendo. Rocío. Que lo que tú quieres saber es cómo utilizar por ejemplo Screencastomatic. ¿Verdad? ¿Está por aquí Rocío? Sí. Vale. Creo que tengo un vídeo hecho. Por ahí. O una presentación. Entonces. Si tengo presentaciones la puedo subir al canal de Telegram. No hay problema. La puedo subir allí. Porque es muy sencilla. ¿De acuerdo? Y además la subí hace poco en el cloud de mi universidad. O sea. Que el vídeo ya que está hecho. ¿Vale? Por tanto. Os lo puedo buscar. Vale. Pues. Si no hay más preguntas. Yo veo que a partir de lo que yo he puesto. ¿Hay alguna pregunta más? Yo tengo. Yo tengo alguna pregunta. Venga. Oye. ¿Qué nota nos da la vida que estamos sacando en Yo sigo publicando? Que es el nivel máximo de amateur que hay. Tú no has visto. Son un poco. ¿Ha visto Inácio Reyes? El nivel de Reyes y Inácio de la vida moderna que es el equipo cutre. Pues. Un poco. Se han sido publicando. Los de yo sigo publicando son muy diferentes. Porque ellos en directo. Te quería preguntar. Te quería preguntar fuera de coña. Yo creo que son totalmente diferentes. ¿No? La perspectiva que ha adaptado. O el formato cuando hay en directo que cuando hay grabado. ¿No? O sea. Sí. Totalmente. Totalmente diferente. Y me imagino que en directo. Si lo quieres hacer bien. Conlleva muchísimo más trabajo. ¿No? Porque tienes que guionizarlo muchísimo. Lo tienes que aparametizar todo. Hombre. Si no quieres tenerlo. Afortunadamente nosotros estamos en un entorno más amateur. Que digo. Que evidentemente no va buscando las visitas. Sino con un complemento docente. En la mayor parte. Exacto. De los casos. Pero hombre. Si. A veces piensas que si sería interesante. Invertir a lo mejor un poco más de horas. Para que este tipo de grabaciones. Pues tuvieran un poco más de. Más de visitas. ¿No? O tuvieran un poco más de impacto. Pero no. No sé si merece la pena el esfuerzo. O mantenerse como. Como estaba. ¿Tú qué consejos de supervivencia nos darías? Yo lo que haría. En el canal de UGR. Del Media Lab vuestro. Pondría por lo menos miniaturas. Como mínimo eso. Sí. Porque le darán otro aire más profesional. Y aunque sean vídeos de una hora. La gente se los mirará. Yo por lo menos haría esto. ¿Por qué? Porque el desgaste en poner metadatos es grande. Sí. Eso es consciente. Yo lo tengo calculado. Por cada vídeo. Casi casi son tres cuartos de hora en metadatos. Es una barbaridad. Por tanto. Como mínimo. Yo pondría el título. Pondría incluso. Lo que localizaría. En la escuela internacional de posgrado. Y. Al menos la miniatura. Como ahora ya la podéis hacer con la plantilla. En un minuto. Lo probaremos. Lo probaremos. Para el próximo curso. Lo probaremos. Vale. Es una idea. Yo haría esto. ¿Tú has trabajado el tema del directo? ¿Lo has trabajado? El problema del directo es que requiere mucho trabajo. Entonces yo he hecho tres o cuatro directos. Y luego el resto los he hecho con cursos como estos. Entonces claro. Lleva tiempo. Tienes que medirlo muy bien. Sabes que te falta. Es un problemático que en la vida académica. Como es tan difícil. Digamos. Planificar una agenda cerrada. Porque. A lo mismo. Estás planificando un directo. Te llama la rectora. Porque hay una crisis. Te tienes que ir pitando. Y el directo se va. O. O pensaba. Pensaba. Echaba. Haciendo algo. Y al final. Tienes como siempre. Media hora antes. Tienes que hacer. Que hacer todo. Entonces si por ejemplo. Yo intento siempre. En los cursos que sigo publicando. Pues me. Me pasa. O intento. Dar cursos. De los que tengo mucha experiencia. Va a poder. Porque ahora. Si tienes que preparar Powerpoint. Tienes que preparar guión. Tienes que preparar. En fin. Todo. Es bastante. Cuesta. Cuesta. Muy bien. Pues si. No hay más preguntas. Oye. Espero verte por aquí. Si hay gente. Si. Tienes más por ahí. A ver. Si. Sería posible. Algo en breve. Relativo a los subtítulos. Los subtítulos. Esto en un punto. Porque normalmente el vídeo. Lo subes a YouTube. Él genera los subtítulos. Y tú los tienes. Tienes que trabajar. Yo normalmente los subtítulos. Los hago en 28 idiomas. El día que los hago. ¿Por qué? Porque tengo un programita. Que me los convierte todos. Entonces. Hago en castellano uno. Y el resto. Lo pongo los 28. Y la gente. Los acaba activando. Los acaba activando. Luego. ¿Qué más? Aquí te está preguntando. Francisco. Por el tema de. De la NECA. Que yo. Yo creo que no es un tema. No es tanto relevante. En cuestión de la NECA. Pero tú. Por ejemplo. Que tienes la experiencia personal. ¿A ti qué tal te está valorando. Esta actividad. La universidad. Bueno. De veces. O reconociendo. Sí. Más o menos. Te voy a ser sincero. Cuando vi tu vídeo de la NECA. Sí. Yo estaba pidiendo la acreditación. Ya la he echado. Y puse los. Me he llamado. Sí. Sí. Y puse los vídeos en la NECA. Con material docente. Claro. Perfecto. Ya te lo diré. Ya te lo diré. Bueno. Yo creo que el sitio. El sitio correspondiente a Francisco Cuenca. Que nos preguntaba. Está por ahí la pregunta de la NECA. Que nos decía. Que donde incluye esto. La acreditación en el NECA. Yo creo que en material docente. Yo ya os conté. Que incluí en principio. Ahí todo. Y claro. Yo tampoco tengo la valoración exacta. De mis powerpoint. Ni de lo que pasó con la valoración. Pero yo creo que suma bastante. Yo creo que suma bastante. Yo creo que suma bastante. En material docente. Pues es verdad. Tengo ahí un montón de material. Que son mis clases incluso. Es que es material docente puro y duro. Igual que los cursos que estamos generando. Los vídeos que estamos generando aquí. Es material docente. Y yo creo que. Ahora incluso tiene más valor que antes. Este tipo de perfiles. Por ejemplo. Como el tuyo. Después de esta pandemia. Pues tiene muchísima más razón de hacer. Porque hemos visto también. Hemos percibido que muchos colegas. Se han quedado un poco. Bueno. Se han quedado. Pero. Es verdad que hay gente. Que no tiene las competencias digitales. Suficientes. Y se han quedado. Se ha generado una brecha. También en el mundo. De profesorado importante. De aquellos que se han manejado la herramienta. Y de aquellos que no. Y evidentemente. Esto. Los alumnos lo van a percibir. Ahora muchísimo más. Este tipo de problemas. Entonces. Es un perfil. Sí. Porque. Exacto. Muchos profesores. Se han quedado anclados. En uso de la pizarra. Y ya está. Y no han avanzado más allá. Bueno. He visto que hay también youtubers. De matemáticas. Que utilizan la pizarra. No directamente. Sí. Pero es lo que hablamos. Esa gente tiene muy estructura. El discurso. Y la pizarra. Hay horas detrás de esa pizarra. No hay la pizarra. No hay la pizarra. No hay la pizarra de plazos universitarios. En fin. No hay muchas. Hay muchas horas. Hay muchas horas. Muchas. Muchas. Sí. Bueno. Pues si. Esos canales. Porque yo los tengo muy en mente. Y los conozco mucho. Antes de uno más. Una pregunta así más. A ver. No. Me parece que ya está todo. ¿Puedes crear? ¿Cara vez con la misma cuenta? Sí. Sí que los puedes crear. Ah, yo tengo una preguntilla ahora también. Venga. Tengo yo otra. ¿Cuándo eso? Venga, dale tú, Natalia. Sí, soy muy pesada. Lo siento. Pero es que el tema es muy interesante. Bueno, aquí. Esa especialidad es que estamos todos muy pesados. Así que. Claro que sí. Es como se aprende. Iba a preguntar. Te has dicho antes que tenías un programa ahí súper chulo que te genera un montón de subtítulos. ¿Puedes decir cómo se llama? Sí, sí. Pensé que me acuerdo yo. Además, el subtítulos parece que es subtítulos en el caso. Y otra pregunta. A la hora de utilizar, porque a lo mejor utilizas editores de vídeo o sacas información, tanto como música como de gráficos, de alguna fuente en la que tienes que citarlo, ¿qué haces? ¿Cómo lo colocas? ¿Lo citas? ¿Haces unos créditos? ¿Lo pones en la descripción del vídeo? A ver, ¿te refieres cuando tú quieres citar un vídeo? No, cuando quieres, por ejemplo, lo que tú has dicho. ¿Encargas una música y quieres citar la fuente donde has sacado la música o el recurso gráfico? Vale. Normalmente, yo la suelo poner en la descripción del vídeo. Ok. En la descripción lo pongo. Vale, gracias. ¿Te estoy buscando el programa de subtítulos? Oye, te voy a preguntar. Mira, también la pregunta ya un poco, pero bueno, la tenía porque te la quería hacer. Yo, cuando subimos los vídeos de Yo sigo publicando, la estamos subiendo ayer al canal del Media Lab, porque lo está subiendo allí nuestro compañero Javi. Pero claro, yo tengo ahí, por ejemplo, de los cursos que he dado, 7, 8, y digo, ¿qué me conviene más? Dejarlo, resumirlo a mi canal personal, donde resumirlo a mi cuenta personal de YouTube o lo dejo como lista de reproducción en mi canal. O sea, que yo había pensado uno, o los cojo todos los vídeos de mis vídeos que tengo y yo sigo publicando, que están subiendo en Media Lab, en la cuenta de Media Lab, los cojo y los subo a mi cuenta personal. Digo los míos, los míos, los que salgo yo, ¿vale? Los que doy yo el curso. A ver. O bien crear una simplemente lista de reproducción de Yo sigo publicando a Daniel Torres chiquitita y me ahorro todo el esfuerzo. Pero claro, ya pido también todas las contabilizaciones de mi canal y todo esto. Pero también es verdad que soy consciente que los vídeos de estos tampoco van a tener muchas visualizaciones, ni el objetivo tampoco de este tipo de vídeos. Eso no lo sabes. A ver, el problema es que si tú bajas tus vídeos de Media Lab y los subes a tu canal de YouTube, tienes que borrarlos de Media Lab, porque si no, YouTube te va a detectar que es una copia. Sí. Y te va a saltar el copyright. Y salta rapidito, ¿eh? Sí. Salta rapidito. Yo no he pensado, yo veía que era un poco cutre esto de barba de cargar las cosas en dos sitios, porque yo no, así, digo YouTube porque me parece evidentemente que si no te hubiese podido subir las cosas en YouTube 37 meses, ¿no? Pero, bueno, las listas de reproducción funcionan bien en este caso. No digo para un canal personal, tenés listas de reproducción donde todos tus contenidos los vas agregando ahí, ¿no? Exacto. Exacto. Muy bien. Por ejemplo, si tú vas a una conferencia y te hacen un vídeo allí, pues ese vídeo que está en esa conferencia no lo vas a poder bajar. Pues lo añades a la lista de reproducción. Vale. Siempre que estén en otra cuenta, listas de reproducción y no evitamos problemas, ¿no? Sí. Estoy buscando el programa de subtítulo, ¿eh? Sí, sí, ya está. Estoy aquí. A mí me pasa igual, se me olvida todo. Estoy aquí liado con el tema del subtítulo. Es que además lo encontré hace un tiempo, el programita este de subtítulos, y es fantástico porque además te coge el traductor de Google y te lo traduce todo del tirón. A ver, si no, lo subiré al telegram, ¿eh? No hay problema. Pero de todas maneras, los subtítulos estos trabajan directamente, ¿no? Sobre tu voz, ¿no? Sí. Reconoce la voz y entonces lo que hace es ir poniendo palabras. Claro, si hablas despacio... Conmigo le va a costar el traductor, ¿eh? Conmigo ni te explico. Porque yo en castellano, por ejemplo, hablo muy rápido, pero en catalán hablo muy despacio. Sí. Entonces, en castellano tengo verdaderos problemas para que reconozca mi voz. Sí, sí, a mí me costa, que yo creo que le costaría bastante. A ver, subtitulo... Pues si tiene más preguntas por ahí y si no vamos a responder por el telegram, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. A ver, esto es lo que pasa en el directo, ¿vale? Aquí, creo que ya lo tengo. Ya lo he pillado. Me caches, ahora. Exacto, es este. Lo pongo en el chat, ¿vale? ¿Natalia era? ¿O Nubia? Natalia. Natalia te digo. Te lo pongo aquí, en el chat. Ok. Ahí lo vemos, sí. Vale. Es un programa muy sencillito, pero que piensa que la YouTube... Tú te abagas un formato de subtítulos. Entonces, con ese programa lo puedes convertir en texto o lo puedes reconvertir en otro formato de subtítulos y subirlos a YouTube del Tiro otra vez. Perfecto. Vale. Muy bien, pues, ¿se mandará el certificado después? A ver, en los certificados... Sí, claro, va. Esa es la pregunta que no puedes callar nunca en el curso. No, no. En todos los... En todos los... En la clásica. En la clásica. Es la clásica. ¿Y el certificado cuando llega? Pues no llega. A ver, ¿se necesita una cuenta para YouTube para crear un canal profesional? A ver, los canales no son profesionales o no profesionales. Son profesionales que uno quiera. Entonces... Sí, o cualquier red social. Básicamente es de que lo cuides. Básicamente es de esto. Muy bien. Pues si nadie pregunta nada más... Pues nos vemos. Muchas gracias por todo. Pajo, muchísimas gracias por estar, porque ha sido muy provechoso, ha sido muy interesante, ha sido muy ameno y yo creo que todos hemos aprendido bastante. Esperamos que el año que viene te tengamos por aquí. Venga. Pero no en virtual, que pudiera venir a un taller de un par de días. Seguro que la gente se ha apuntado masivamente. Para ver si hay suerte. Pues mira, lo haría encantado. Lo haría encantado, de verdad. Muy bien. Venga, ponete en que tengo más. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.